Y regresamos con otro de nuestras listas Que bueno, realmente no es lista Es más bien como una especie de podcast Y nada más necesitamos esto para Como representación visual Exactamente Lo que pasa es que es una pregunta que nos han hecho constantemente O al menos me han hecho constantemente en stream De una vez que ya salió Elden Incluso nos los ha dejado en los comentarios Los podemos leer ¿Cuál creen ustedes que es el mejor? Como si tuviéramos la autoridad, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y además Como si realmente nuestra opinión Fuera así como que la máxima representación Que lo es Entonces sí, de hecho vamos a hacer Ahora sí nuestra opinión Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para definir Dejando a un lado nuestros gustos personales ¿Cuál es nuestro favorito? Vamos a verlos como juego No como representación de SOS No como qué tan influyente, sino como juego ¿Cuál de ellos es el que mejor es? ¿O el que más calidad tiene? Pero entonces, bueno, ya se los vamos a iniciar Primero, sabemos que Demon's Souls No lo hemos jugado No lo hemos jugado Pero lo único que he escuchado Es que es muy sólido Que lo que hizo Miyazaki Fue tomar precisamente lo que era este proyecto Y entregar una idea muy original Que tiene enemigos muy interesantes Prácticamente es el pionero De lo que es la saga de Souls ¿No es que colocarlo en B, hermano? Como que no es un promedio Yo creo que sí Yo creo que sí, iría en B Tal vez Ajá, sí, en B Porque también he escuchado que es decente De hecho, el remake también dicen que es Muy bueno Que es bueno y todo lo que ustedes gusten Pero sí, había escuchado también Que no es proyecto 100% de Miyazaki Simplemente lo tomó para trabajarlo Y sí, salió increíble Todo lo que ustedes gusten De hecho, gracias a él inició la saga de Souls Pero no he escuchado así como que Todavía ese increíble juego Que tienes que jugar Simplemente son bases muy sólidas Exacto Para poder establecer lo que es precisamente Toda esta saga que nos gusta Así es Y algo que, de hecho De hecho, Fronsower Ahorita que lo mencionas Tiene razón Lo que pasa es que Fronsower Había trabajado en proyectos muy similares Kings Kingsfield, creo que se llamaba algo así Y si lo ven Es muy similar Muy similar a lo que es Demon's Souls Y nada más llegó Miyazaki Y dijo, güey, ¿cómo le hacemos para eso? Y precisamente salió lo que es Demon's Souls ¿Podemos dejarlo acá? La verdad, no lo sé No lo hemos jugado Yo lo pondría en ver Yo creo que lo pondría en ver Es un buen promedio Porque como es el pionero Simplemente puede mejorar Le pasamos a Dark Souls 1 Y este juego me gusta mucho El único problema es Después de Ornstein y Smoke La verdad, la calidad del juego Decae muchísimo Sí Pero muchísimo Creo que todos podemos estar de acuerdo Que en Orlando La mejor parte del juego La fortaleza está chida Los bosques El inicio El DLC es increíble El DLC es de los mejores Pero a la madre Ahí sueles Blighttown Que también está de la chingada Está de la chingada Blighttown Lo que son los archivos del Duque Bueno, también te los paso Con la cueva de cristal Los archivos del Duque no me gustan A mí tampoco Están de la verga Los archivos del Duque A mí no me gustan A mí también me desesperan mucho No es tanto nuestra opinión personal Sino que Muchos de los que han jugado Los juegos de From Software O al menos han jugado Dark Souls Todo el mundo se da cuenta De que a partir de cierto punto Se dieron cuenta De que el desarrollo Es de ¿Saben qué? Tenemos que llenar esto Y se ve totalmente En aísoles Por Dios Hasta los dinosaurios Están cortados a la mitad Se nota Que llegó un punto En el cual Tenían tanta prisa Por terminarlo Dijeron pues como salga Porque si se siente muy Se siente Como que Obviamente No lo pudieron finalizar Con el amor Hubiera querido Miyazaki Hubieran querido Precisamente Todos los escritores Y desarrolladores De lo que ustedes quieran Si es increíble El juego Si Yo creo que tiene De los jefes O muchos de los jefes Todavía mucho más Este Reconocibles Y yo creo que Este Incluso distintivo De la saga de Souls Pero si se siente O sea si se siente Como tal Como juego en si Si puede sentir Precisamente Esos bajones Incluso Pareciera que En ciertos momentos Como que no supieron Exactamente Que hacer con las zonas Porque Parecieran como de relleno Sí Aísoles La que más Es que de hecho Aísoles Aísoles La que si de plano Se siente Muy de relleno Todavía ¿Cómo se llama? La tumba de los gigantes Ok Bueno no está mal Se me hace interesante La zona Los archivos del duque Muy monótona Pero hay menos terminada Pero ahí salir Es esa parte Donde dices Ok claramente Ni siquiera la pudieron terminar Nada más La apresuraron Y como saliera Y eso que creo que Creo que le baja Mucho a la calidad Porque hay muchos jefes Que también se siente Que reciclaron El mismo jefe Como tres o cuatro veces Como por ejemplo El demonio Por ejemplo Chistoso La pintura de Aremis Está muy buena A este Aremis Ajá Es una zona extra Y tiene zonas muy interesantes Pero la mitad del siguiente La segunda mitad del juego Es la que decae bastante Aún así Yo lo consideraría Como un buen juego Yo también Por lo cual Te está entregando Incluso el DLC Puta De hecho sí De hecho sí considero Que es un buen juego Independiente obviamente De sus detalles Porque todos los juegos Tienen detalles A pesar de sus detalles La verdad es que Es un increíble juego Yo creo que incluso Si lo llegas a jugar O en la actualidad A lo mejor te puedes sentir Un poquito Vieja las mecánicas Pero la historia Es increíble Y el universo Y el mapa El universo obviamente Los personajes Todo sigue siendo Dark Souls Y yo creo que Eso precisamente Es lo que le hace Tener una enorme calidad A pesar de que Repetimos Sus pequeños detalles Como todos los juegos Tienen sus detalles Por eso es que Muchos sigue siendo Su favorito Exacto Ahora pasamos a Dark Souls 2 Y ahí sí Perdónenme Si a ustedes les gusta Miren Dark Souls 2 Sigue siendo mejor juego Que muchos En el mercado Pero tomando en consideración La enorme calidad Que te están entregando En el resto Discúlpenme Dark Souls 2 Se queda por muy detrás Todas las personas Que lo jugamos Estamos de acuerdo Que tienen las mecánicas Más arcaicas Incluso a veces Más lentas De todo el juego A pesar de que metieron Este Status Que no te explica Simplemente adaptabilidad ¿Por qué? Pues porque nada más Se la quieren meter Muchos de los escenarios A veces no tienen sentido Nada más Están de relleno Ahí sí Ahí sí Eso es específica Eso es perfectamente Escenarios de relleno ¿Te acuerdas de hermano? Que cuando llegas A los pantanos Luego llegas al molino Luego subes al elevador Y encuentras un volcán De un castillo Encima de hacer Sí, no tiene sentido No tiene sentido Precisamente todo lo que hizo Dark Souls 1 Que fue entregarte No solamente una historia Contada en algo escrito Ajá Sino también en el universo Y los personajes Bueno, Dark Souls 2 Lo tiró por la borda Y dijo ¿Qué se te ocurre? Nuevo lugar Avientalo Un volcán Sí Encima de unas tumbas ¿Por qué? No preguntes Mételo Sí O sea, así Los jefes Tienen Creo que es el Souls Con más jefes Ajá Pero es el Souls Con los jefes Más fáciles Que no tienen Movimientos complejos Incluso Incluso La forma Difícil Lo único que hace Es meterle vida De hecho, sí Y ya Mira, Dark Souls 2 En sí No es tan malo Junto con su DLC No Pero Ah, no Ese es Dark Souls 2 Skuller of the First Sin Que es la versión difícil Eso se me hace un insulto Al desarrollo de videojuegos Porque dijeron Es que salió Dark Souls 2 No está tan difícil La gente se queja De que no está tan difícil Pues saquemos Skuller of the First Sin Y lo que hicieron Simplemente fue Meter más enemigos A lo bestia A tal punto Que ni siquiera Te das cuenta Del mal diseño A veces de los personajes Porque simplemente Vas caminando Y hay tantos enemigos Que ya ni siquiera Te dejan pasar Y eso ni siquiera Es desarrollo de Este ¿Cómo se llama? Eso ni siquiera Es desarrollo bien pensado Es de ¿Cómo lo hacemos Para hacerlo más difícil? Exacto Pues mete la mayor cantidad De enemigos Duplica la cantidad De jefes Aumentales más vida Porque si se dieron cuenta De que no sabían Cómo planearlo Bueno Miyazaki Estaba trabajando En Bloodborne Por varias razones Entonces fue otro estudio Dijeron Otro director Dijeron ¿Cómo lo hacemos? No sabemos No sabemos No somos tan meticulosos Como Miyazaki Y entonces salió Darzos dos Exacto De hecho no es malo Pero obviamente A comparación del resto Yo creo que es el que más Más flaquela Sí Totalmente Si no quieren jugar Y nunca Si siempre tienen duda Adelante Los DLC son bastante buenos Pero El de todos es el más largo Pero a la madre O sea Lo que lo hace disfrutarlo bastante Es la Lo amplios que son las builds Seamos sinceros De todos estos Si no contamos el Den Ring Es el que las builds Las tiene más interesantes De hecho sí De hecho si nada más Contáramos de La forma en la cual Puedes jugar al juego Claramente Darzos dos es el mejor Sí En todos los sentidos Precisamente en ese sentido Pero nada más tiene una cosa El resto tiene más todavía Y bueno Pasemos Bloodborne Fuck este es mi favorito Pero a la chingada Tiene muchos defectos Yo también lo creo Yo Me van a odiar Pero yo no lo pondría en ese Yo tampoco Mira Me encantaría colocar en ese A Bloodborne Realmente me encanta Bloodborne En todos los sentidos Realmente me gusta muchísimo Bloodborne El problema con Bloodborne Que yo tengo ahorita O al menos que he visto Un número uno Está pésimamente optimizado Para Playstation Totalmente Esto sí no es Ningún tipo de excusa Pero para nada Pudieron haberlo colocado 720 y 60 cuadros por segundo Pero jugar este juego No es broma Regresé a jugarlo otra vez Me dolían los ojos Y no es que sea mamón Es que de plano La razón por la cual Aguantamos a Bloodborne mucho Es por la estética Por la música Por la historia O sea Seamos sinceros La razón por la cual Nos gusta tanto Bloodborne Es por todo el universo Lo bien que nos captura Pero seamos sinceros No es muy profundo En cuanto a mecánicas De combate No El juego es relativamente corto Y mucho de su contenido Fue enfocado A lo que son Las catacumbas Y te cortaron la campaña Y las catacumbas Y dices De hecho Muchas de las cosas Que sabe Bloodborne Es el DLC Porque hasta donde Yo he escuchado De manera general Yo creo que La gran mayoría Está de acuerdo Que las catacumbas Es la peor parte Del juego Es muy interesante Encontrar muchas bestias Con muchas Con obviamente Mucho sed de movimiento Incluso en las catacumbas Hay mucho contenido cortado Que no quitaron Precisamente del juego Y muchísimo lore También Exacto Y de hecho Nos hubiera encantado Verlo como tal En la campaña principal Sin embargo Desgraciadamente Seamos sinceros Los calabozos Es cuatro cuadros Repetidos Al infinito Y te pierdes Y no es muy divertido Son como otras Veinte horas Entre veinte y treinta horas De juego extra Y son monótonas Y no conozco a nadie Que les guste Realmente no conozco a nadie Que diga No manches Voy a hacerlos Voy a hacerlos cálices Me encantan O sea En cuanto a la campaña Si no tuviera un DLC Uno de los mejores No solamente Uno de los mejores De From Software Sino uno de los mejores DLCs de la historia Bajaría mucho La calidad de Bloodborne Porque Bloodborne Únicamente se disfruta Muy bien Como paquete completo Y una vez Que tienes el juego Y el DLC Puta este juego Está increíble Exacto Pero si tiene Muchísimos defectos Que yo lo correría Adelante de la A Mejor que Dark Souls Pero siento como S Porque creo que Tú y yo sabemos Que juegos pueden caber Dentro de S Y siento que no De hecho Tiene la misma calidad Fíjate que Bloodborne Yo lo pondría En S Siempre cuando tuviéramos Una doble S Si tuviera sonado Doble S Yo creo que sí Porque creo yo Que obviamente Dark Souls A comparación de Bloodborne Más bien Bloodborne A comparación de Dark Souls Bloodborne claramente Es un enorme paso Hacia adelante No solamente en cuanto No solamente en cuanto a Rapidez Velocidad Mecánicas Historia Historia Todo lo que ustedes quieran De hecho es la razón Por la cual muchas personas Aman tanto a Bloodborne Es por el universo Y la forma El universo y todo Porque seamos sinceros La forma en la cual Bloodborne Narra lo que es su historia Es mucho más compacte Mucho más entendible Exacto Que a veces el resto Que dices Claro Ni siquiera podemos crear Una categoría que diga Doble S Que son los mejores O si quieres O bueno Si tiene razón O podemos bajar el resto No no me gusta bajar A Dark Souls de A Te soy sincero Tienes razón Yo tampoco Yo creo que es mejor Creo que es mejor Crear precisamente Crear este A Raw A Baw Aquí está Y aquí está doble Si tiene razón Que es como que Porque siento que Bloodborne no debería estar Al mismo nivel que Dark Souls Porque claramente es mejor Si Pero no considero que sea El mejor Junto con Yo creo que sabemos Con otro Ahorita hablamos Ok va va Me agrada Dark Souls 3 En cuanto a juego Mantiene calidad De principio a fin Sin decaer Si Empieza bien Termina muy bien Sus DLC también son muy buenos Increíbles jefes Ahí te das cuenta De que cuando se trata De Dark Souls O sea Perfeccionaron bien Lo que es la franquicia Ahí se No es mi favorito La historia también A veces está medio jalada De los pelos Pero Y tiene Y muchas cosas Que no me gustaron Es que quitaron muchas cosas Que introdujo Dark Souls 2 En cuanto a las Bills Exacto Eso es algo Eso es algo que realmente Se siente pesado Con Dark Souls Precisamente Con el 3 Que ya no tienes esa variedad Todo lo que hizo Así como Así como Todo lo que hizo Bien Dark Souls 1 Dark Souls 2 Lo tiró por la borda Bueno Todo lo que hizo Bien Dark Souls 2 Dark Souls 3 Lo tiró por la borda Y es la variedad Y es la variedad De los Bills Que afortunadamente Se rescató después Pero sí Claramente Lo que sí salva Dark Souls 3 Es que Tiene un enorme contenido Una enorme campaña Es buena Todo De principio De fin A lo mejor Hay un momento O dos Donde dices Ok Esta parte no me gustó mucho Pero no es mala No Nada De hecho Lo único Que te da Medio flojera Es cuando vas Con los monstruos Del fuego ¿Te acuerdas? Que diga Antes de Bonir Es cuando te derribas Las catacumbas La parte inferior Es la única Que todo mundo le da hueva Pero porque te recuerda Obviamente a los cálices De Bloodborne Pero de ahí afuera Todo está excelente Y hace referencias A todas las partes Que nos han gustado De los viejos juegos De ¿Cómo se llama? De From Software Pero ahora sí En cuanto a calidad En cuanto a calidad de juego Pienso yo que Dark Souls 3 Es mejor en cuanto a calidad de juego Que Bloodborne Como calidad de juego Porque de principio a fin Se mantiene constante Con mejores builds Con mayor profundidad Hay partes Incluso tomaron mucho De la movilidad de Bloodborne Y la adaptaron a Dark Souls De hecho sí Y en cuanto a juego Como calidad de juego Siento yo que Dark Souls 3 Es mejor Ya si hablan de ¿Cuál es el mejor Souls? Ahí podemos hacer un argumento De quién sabe qué Pero estamos hablando De calidad de juego Ahora pasamos a Sekiro Se me hace muy bueno Por lo que es A mí también Sí De hecho se me hace Un muy buen juego Yo creo que No es que queramos Decir que cada uno Así como tenemos Una lista No es que uno sea mejor Que el otro Sino yo más bien Creo que es Una evolución natural Exactamente De la forma en la cual Se juega un Souls Y como lo van mejorando Como tal Así como Bloodborne Fue rápido Fue este Agresivo Fue agresivo Y todo Sekiro Es la evolución natural De Bloodborne Y es rápido Hasta la madre Es como si uno Fuera Sonic Como Bloodborne Fuera Sonic Y Sekiro Fuera la economía De Venezuela O sea así De repente Puff Se va demasiado rápido Hacia el frente Y es así Uno tras otro Uno tras otro Tal grado Que los jefes Fueron tan difíciles Que de pronto Tuvieron que hacer Hacks Para alentarlos Es decir Es que este juego Está muy rápido Y fíjate que De todos los juegos De From Software En cuanto a calidad De jefes Sekiro nada más Tiene como dos o tres malos Si De fuera Todos son buenos Todos son buenos La calidad Y ya sabemos Que no es un Souls Pero por favor Pero en cuanto a los Souls Sekiro Calidad tiene por doquier Si claro De vez en cuando Regresas a ciertas zonas Y vuelves a pasar Claro Como todos los juegos Obviamente Lo demanda la historia Porque tienes que ir Al castillo Ashina En varias ocasiones Y si es cierto En cuanto se trata De builds Ni siquiera son necesarias Si soy sincero Cuando Sekiro No me lo imagino Con builds Me agrada como está Siempre y cuando Ojalá le pudieran Dar más movimientos O al menos No tardaras tanto En cargar tus habilidades Porque eso es lo que Lo hace interesante No que llegas Al final del juego Y nada más Has mejorado como dos o tres Exacto Eso siento que si Lo desperdicia mucho Me gustaría que pudiera Subir más rápido Pero en si Cuanto a calidad de combate Contabilidad, profundidad O sea te soy sincero Movilidad, fluidez Todo eso Sekiro es muy bueno Sekiro es muy bueno Como es Es muy 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 bueno A mi me gusta muchísimo Sekiro Tal vez no lo juego Más de tres o cuatro veces Yo lo juego Nomás lo he jugado una vez Si Y ya Pero ahora si cuando lo juegas Y dices Está chido Es bueno Si te divierte Es divertido Y no mames Te estresa cada rato Claro Y ahora Llegamos a la joya De la corona Y claramente Esta no hay duda No hay duda En todos los sentidos O sea Este repetimos Es la evolución natural Sí O sea Aquí es cuando From Software dice Que he hecho bien Ajá Con todos mis juegos Todos Ok Esto ¿Qué les parece Si lo juntamos todo Y además Entregamos un mundo abierto Estúpidamente Lleno de contenido Que yo sé Mucha gente Los ha dicho Pero es que repiten Muchos jefes Tengo un argumento Para eso Muchas NPC Sí O sea Hay momentos Que repiten Muchos enemigos Es parte de la historia Hay muchos momentos En donde dicen Ok El jefe Se convierte En un enemigo normal Sí En todos los souls Aparece Pero es Parte de una historia Hay una razón Por ello Y tienes que aprender La historia Sin embargo Hablando de manera Netamente Este Gameplay Objetiva Y todo O sea No hay comparación Es una obra maestra En todos los sentidos Ha cambiado Todo Animaciones de hechizos Ha mejorado los hechizos Movimientos Tiene lo mejor de todos Todo Mira La profundidad De Builds De Dark Souls 2 Exacto Tiene dificultades Ajustables como Demon's Souls Tiene O este Como se llaman Increíble narración De todos ellos Velocidad y movimientos De Dark Souls 3 Al mismo tiempo Que Builds Súper interesantes De Bloodborne Porque también te recompensa La agresividad Lo único Este ¿Cómo se llama? Saltos y sigilos De que tuvo Sekiro O sea Tiene de todo Hasta las habilidades Que tenía Sekiro Las habilidades de arma Bueno Las entrega Precisamente acá Igual te las entrega Con las cenizas de guerra Es cierto Es cierto Que hay personas que dicen Ay es que Es que es nada más Como el Mira From Software Nada más Te recicla el mismo juego Una y otra vez Mira no Es muy diferente Que reciclen Ciertos tipos de animaciones Exacto Que todos los juegos En el mercado lo hacen Mira Call of Duty lo hace Los Halo lo hacen Gears of War lo hacen FIFA lo hace FIFA lo hace Los juegos de peleas Como por ejemplo Smash Tiene idea de cuántas Mismas animaciones Están reciclando Lo mismo hace From Software Están reciclando ciertas Este Ciertos segmentos Pero si estás reciclando Nada más Este pequeño segmento De unas cuantas animaciones Exacto Pero estás entregándote Todo este contenido nuevo Es en serio Te vas a enfocar Nada más En esto Y vas a olvidar Todo esto que te está entregando Ahí es cuando digo Hablas en serio carnal Sí no O sea no Seamos sinceros Elden Ring ha aumentado De hecho Ha mejorado muchísimas cosas En todos los sentidos La verdad es que Ahorita es muy muy complicado Visualizar Un juego Mejor Que Elden Ring No solamente por parte De From Software Sino de mundos abiertos En general Muy difícil Porque Obvio Repetimos Ha mejorado Y ha juntado Las mejores cosas Que ha hecho Con los anteriores juegos Y además Ha inspirado En otros increíbles juegos Como Zelda Breath of the Wild Y su mundo abierto Nos ha entregado Muchísimas cosas La verdad es que Este juego A lo mejor a muchos No nos habrá gustado Es entendible A mí no me gustó Sekiro Y aún así Es un increíble juego Pero no podemos Negar que En cuanto a gameplay En cuanto a calidad De juego Es una evolución Enorme Nunca habíamos visto Algo así Enorme A comparación De todos los juegos Anteriores Hemos jugado Como 25 años Videojuegos Nunca habíamos visto Algo así Es absurdo La cantidad de detalles Que acaban de colocar Y bueno está Chamacos Ese es como que Nuestro enlistado De cuáles son Los mejores juegos No lo vean así Como rank Este Ves malo No o sea Todos estos juegos Son buenos Todos estos Solo que Cuando vas notando La evolución De ok Hicimos algo bien Y luego lo mejoramos Pero luego hicimos Un paso atrás Y luego entregamos Muy buenas joyas ¿Qué es eso? Y luego lo juntamos Es algo natural En cuanto a la evolución De los videojuegos Es ir mejorando Y es cuando Entregamos en Elden Ring Y ahora Son nada chistoso hermano No quiero otro juego Así estilo Souls Quiero que trabajen En Armor Core Sí yo también Ahorita yo estoy bien Con Elden Ring No sé cómo lo vayan a mejorar Entrégame otra cosa Exacto Cualquier otra cosa Venga a un Armor Core Mi querido Milla Saki Sería muy interesante Ver qué haces con esa franquicia Gracias chamacos Ya saben si les gustó el video Seguimos en Twitch En Twitter Y todo lo que tenemos que decir Les mandamos un besote Chaparrones Cuídense a muchos chamacos Bye